Los alcaldes de la zona sur Magdalena Peraza Guerra, Alma Laura Amparán y Andrés Zorrilla, en coordinación con representantes del IMEPLAN y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas, encabezaron reunión de trabajo para conocer al detalle el anteproyecto integral para la restauración operativa y administrativa de un sistema de recolección de residuos sólidos urbanos, generación de energía eléctrica, mediante el aprovechamiento. Durante la mesa de trabajo se externó la finalidad de que se busca eficiencia en el consumo energético de la zona conurbada, generando ahorro en el alumbrado público, brindando mayor seguridad y calidad de vida de los ciudadanos, todo ello mediante el proyecto que oferta la empresa alemana Merik, encargada de este servicio que opera de manera profesional. Esto en qué espacio podemos aportar los tres municipios para que se pueda operar ahí la nueva zona. Y clarificar un poco más el tema de los costos y del financiamiento, el costo-beneficio para nosotros este proyecto debe ser un pacto financiado. No se trata de un solo municipio, aquí vamos los tres y trabajar en conjunto es importante. Trabajar en equipo y ponernos de acuerdo es lo que tenemos que hacer. Entonces no creo que haya ningún problema poniéndonos de acuerdo con las comisiones que sepan que vayan a ver en una planta y en conjunto tomar las decisiones. Aquí se ha hablado de que se requieren 800 toneladas mínimo de basura. Entonces creo que ahí también los municipios tenemos que ver la cantidad de basura que cada municipio generamos. Me queda claro que el municipio que más basura genera y de la que más se requiere para este proyecto es el de Tampico. Sin embargo vamos en conjunto, vamos en equipo. O sea, no se trata de quién más ni quién menos. Vamos en equipo y bueno, creo que de esa manera podemos lograr la suma de basura que se requiere, de toneladas de basura que se requiere. Los alcaldes de la zona sur coincidieron la importancia de iniciar este tipo de proyectos para bien de la ciudadanía. Por ello se buscará ampliar esta información a los cabildos para una toma general de decisión y analizar rubros del mismo a fin de un mejor funcionamiento entre los tres municipios. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.